La empresa Rigual S.A. está ubicada en Fraga, junto a la autovía A2, en el acceso a la plataforma logística de Fraga. Fundada en 1957 por la familia Rigual, la empresa se especializó inicialmente en la construcción de remolques para uso agrícola, para posteriormente desarrollar una amplia gama de productos, en el carrozado de vehículos para aplicaciones de transporte de carburantes y equipos de limpieza de alcantarillado, riego y baldeo, y extractores de fangos. Sus instalaciones cuentan con una superficie construida de 12.000 metros cuadrados, disponiendo también de un área similar para almacenamiento exterior. Sus clientes abarcan tanto el sector tradicional agrícola como grandes empresas de transporte de carburantes, servicios municipales y constructores de vehículos industriales, tanto a nivel nacional como internacional. Así, pueden encontrarse productos Rigual en Europa, América y África. El equipo humano de Rigual lo integran 75 personas, que participan activamente en el programa de mejora continua para mejorar la satisfacción del cliente y los resultados de la empresa. Rigual ha integrado los procesos productivos para mejorar el control sobre la calidad y la flexibilidad y rapidez de respuesta frente a las necesidades de los clientes. Ha realizado una importante inversión en maquinaria para sus procesos de soldadura, corte y conformado de chapa, tanto de acero al carbono como acero inoxidable, y aluminio. Además, Rigual ha implantado un sistema de CAD en tres dimensiones, que permite a su departamento de ingeniería mejorar la calidad de los diseños y reducir los tiempos de desarrollo. Rigual cuenta con la certificación ISO 9000 y trabaja además aplicando las normas ADR para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y códigos de diseño de aparatos a presión. En suma, 50 años de máxima calidad con la garantía de la marca Rigual.